¿Cómo están mis queridos y bellísimos combatientes? Bienvenidos al video de Sonia Guerra Fría Y antes de empezar, quiero tomar un momento para admirar La preciosa skin Que es Sonia Guerra Fría Realmente, no sé quién diseñó esta skin Pero la verdad, amigo, te rifaste Es preciosa, o sea, captura completamente Este concepto de Guerra Fría De que es como que un soldado Sonia también es un soldado Entonces, el uniforme que tiene Este aspecto como que de soldado ruso Es extraordinario, la verdad Y está muy bonito, esa cinta que tiene en la nariz Todo, 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 todo Lo vamos a estar jugando con su Brutality porque la verdad está genial Ahorita les hablo de los equipamientos Solamente les quería decir que la pasiva de Sonia es muy sencilla Se las voy a explicar en partida Porque ahorita quería decirles una cosita En el video que subí ayer Me vi en los comentarios como con dos personas Que pensaron que en total Mi cuenta tenía año y medio Y no, amigos, mi cuenta en total tiene tres años De hecho, en el video les muestro que tiene mil días Mil treinta y siete días De hecho, el cuatro de octubre de este año Cuatro de octubre de este año Mi cuenta cumple tres años, ¿ok? Tres años cumple el cuatro de octubre Ese es el crecimiento Lo que vieron ayer es el crecimiento de un año y medio atrás Cuando yo hice un video igual Demostrándoles mis cartas De hecho, los que me siguen La mayoría sí supo eso Pero hay gente que no lo supo entender Porque no lo sé No se vio esa parte del video donde enseño eso Y nada más Pero ahorita les dije que les voy a explicar La pasiva de Sonia en batalla Porque la verdad es que es muy sencillita La voy a jugar con el Brutality ahorita Porque estoy llevando a casi agente secreto Y pues esta cosa nos da rompebloqueos Casi nos da rompebloqueos La verdad es que tiene bastantes rompebloqueos Esta mujer con la pistola del padre, la general Y la voy a llevar con los guantes de knockout La armadura de hielo de Sonia Ahorita les explico de qué va Pero la armadura lo que hace es que nos protege de los Special Attacks Pero no nos protege de los básicos Ni del crítico, ni del daño letal, ni de nada Entonces, les recomiendo que le pongan el chaleco militar Porque pues esto nos da la defensa aparte que necesitamos Va a ser muy fuerte Su segunda habilidad es la más importante Es con la que drena Con la que mete un montón de daño Y con la que vuelve a activar su escudo de hielo Entonces llévenla con algo que reduzca el costo de su Special Attack número 2 Si no lo tienen, lleven la full generación de poder Con su chaleco militar Y con rompebloqueos Destinen esos dos apartados Para ponerle generación de poder Y ya está Yo la voy a llevar con su Brutality Porque la verdad, pues quiero jugar con el Brutality de Sonia Y la voy a estar jugando con este equipo Y vamos a la primera batalla Muy bien, ¿qué es lo que hace la pasiva de Sonia? Muy sencillo Si ustedes se dan cuenta Ahorita Sonia Tiene como que un humo de color O algo así raro alrededor de su cuerpo De color como que de De color azul, ¿saben? Como que una niebla de color azul alrededor de su cuerpo Esa es la pasiva de Sonia Es el escudo que ella tiene con su pasiva, ¿sabes? Ok, ¿y qué pasa? ¿Cómo o qué es lo que hace este escudo? Lo que hace este escudo Es que cuando nosotros nos hacen un Special Attack Reduce el daño de ese Special En un 90% Ok, 90% es lo que va a reducir ese escudo Por ejemplo Si nos hacen un Special Attack Y nos hacen un daño, por ejemplo De, yo que sé De 1000 Pues en realidad Si tenemos el escudo El daño que nos van a hacer En vez de que sea 1000 Con el escudo Va a pasar a ser de De 900 De, no De 100 nomás Va a ser nomás de 100 Porque pues es 90%, ¿sabes? El 90% de 1000 Es 900 Y el otro 10% Pues es 100 Entonces el daño que nos van a hacer Es de 100 Si no me entendieron A ver, te les explico A ver, lo único que tienes que tener en cuenta Es que con la armadura de hielo de Sonia Haces que los Special Attack De los enemigos Te los pases por los huevos Y ya está Por ejemplo Vamos a ver si casi aquí Nos hace el Special Attack número 1 Creo que no nos lo va a hacer Porque la inteligencia artificial No es estúpida Y sabe que tengo el escudo de hielo Y si me lo hace Pues prácticamente va a estar muertísima Y o no Más bien va a desperdiciar su poder Pero A ver si no me banea Sonia Por favor Sonia No entres Muy bien, muy bien, muy bien Eso me gusta Y otra cosa que les quería decir Es que la armadura de hielo de Sonia Y en general Sonia y el Team Guerra Fría Es un equipo con el que Nosotros le podemos hacer frente A cartas tipo Shao Kahn Y el Emperador Oscuro O sea Liu Kang Circo de Sombras ¿Por qué? Porque el escudo de hielo No solo nos protege De los Special Attacks También nos reduce el daño De los ataques X-Ray ¿Ok? De los ataques X-Ray ¿Qué quiere decir eso? Que cartas como Shao Kahn Que nosotros ya sabemos Que pueden empezar con 4 barras de poder Y que te hacen el X-Ray Al inicio de la partida Con Sonia Nos lo pasamos por los huevos Prácticamente Porque la armadura de hielo Cuando la tengamos puesta Va a reducir el daño del X-Ray En un 90% Y prácticamente el X-Ray No nos va a hacer nada de daño Cielos ¡Qué macizo! Realmente para eso Es para lo que más sirve La armadura de hielo de Sonia Para hacerle frente Al Emperador Oscuro Y a cartas que inician La partida con mucho poder Por ejemplo El Kung Lao ¿Cómo se llama este Kung Lao? El Kung Lao Retornado Que ya saben Que igual inicia Con barra y media de poder Y toda la cosa Aquí le voy a hacer Esta barra acá ¿No hemos hecho el Brutality? Si cierto Se me estaba olvidando Que lo tenemos Y no lo he hecho Pero A ver Ahorita lo hacemos No se preocupen Y ahorita ya se nos quitó Porque Kitana Nos hizo un Special Y o sea La armadura de hielo Se nos quita O vamos a perder La armadura de hielo Cuando nos hagan Un Special Attack ¿Ok? Solo dura Un Special ¿Y podemos volver A activarnos La armadura de hielo? Claro que sí Con la segunda habilidad Lo podemos hacer Pero solamente tenemos Un 60% de probabilidad De activar la armadura de hielo Aquí está ¿Ven? Nos hace un poquitito de daño De hecho vamos a ver Si nos lo puede hacer otra vez Bueno aquí ya no tengo La armadura de hielo Vamos a intentar matarlo Con el Brutality Al señor Quintaro A ver si lo logramos Le está saliendo A cada rato El finalizador de combo especial Sonia De verdad Si no le haces el Brutality Me voy a cagar en tu cara A ver Ay gracias mi querida amiga Es que es bellísima brother La skin me encanta Es preciosa brother Es preciosa El Brutality pues Está buena No está nada mal Es como el de Es como el de Sub-Zero Perdón El de Scorpion Y vamos a la siguiente batalla Otra cosa importante Que les quería decir Es que la armadura de Sonia No se acumula A lo que me refiero Es que ustedes ya ven Que empezamos la partida Y no tiene límite de tiempo La armadura de Sonia Ok No tiene límite En personajes de Guerra Fría En cartas que no son Guerra Fría El escudo solamente dura 9 segundos 9 o 8 segundos Algo así No recuerdo bien Son 8 segundos Son 8 segundos Ya recordé Son 8 segundos Entonces Esto que quiere decir Que Las otras cartas Que no sean de Guerra Fría De hecho A Sonia la podemos llevar En cualquier equipo Ok Nos va a proteger Muy bien al inicio Con su armadura de hielo Entonces Pero Una vez que nos hagan Un Special Sirve nomás Para proteger Una sola vez Ok No nos podemos proteger No podemos proteger A nuestros otros compañeros Y no me vas a matar Aquí hijo de puta Me voy a ir de aquí Porque no quiero que me mate A mi Sonia Entonces Pues tengan en cuenta De que por ejemplo Aquí Sonia ya no tiene La armadura de hielo No porque le hayan hecho Un Special Attack Sino porque ya pasó 8 segundos Desde que empezó la batalla Y pues ya se le quitó La armadura Ok Entonces aquí Le voy a hacer la segunda Ojalá Que Ojalá que No lo mate Bueno si lo mate De todas formas Ya no le podía hacer La brutality F Vamos a la batalla Que sigue Ok Tengen en cuenta De que la armadura De Sonia No se acumula Creo que no se los dije En la partida pasada Porque me enredé En otras cosas A ver Ustedes ya ven Que ahorita tengo puesta La armadura de hielo Es como que esa neblina Que está alrededor De Sonia Si yo hago El Special Attack Número 2 Y Oh y si salió El final brutal No Por favor Sonia Sale el final brutal Aquí está Esa es mi niña Muy bien Muy bien Muy bien Precioso 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 Vamos a ver si nos sale otra vez Ah y lo que les decía Por ejemplo Aquí me voy a cubrir No se quien va a entrar Ok me cubro Ay me hizo el Special Bueno pues F A ver voy a obtenerlo otra vez Bueno el caso es que no se acumula Su armadura Por ejemplo Si nosotros empezamos Con la Con dos barras de poder Hacemos la segunda habilidad Por ejemplo Aquí no obtuve La armadura de hielo Porque como les digo La probabilidad va de un 60% De obtenerlo con el Special Attack Número 2 Entonces no es de un 100% Hay veces que vamos a hacer El segundo Special Y no nos va a salir La armadura de hielo Tengan eso en cuenta Así que De todas formas No hay nada de malo Porque como drena Con la segunda habilidad Ya tenemos esa defensa extra De quitarle poder al enemigo Y pues En dado caso De que No obtengamos La armadura de hielo Me acaba de romper La pantalla esta mujer Honestamente Estaría buenísimo Que su escudo Se pudiese acumular Porque pues prácticamente Ya no tendrías que preocuparte De si te hacen un Special Sabes que tienes otro escudo Ay Sony acércate Bueno aquí No nos hicieron nada Como pueden ver Esta fusión X Y como traía la armadura Pues no me hizo nada Con su primer Special Ok Entonces pues tengan en cuenta De que lo que les dije Sus armaduras no se acumulan Estaría genial Obviamente que se pudiese acumular Pero pues no se acumula Aunque Si le hiciesen ese cambio De que se pudiese acumular Honestamente Quedaría muy Muy rota Este hombre Está bastante Ok Le voy a hacer esto Porque pega Kunjin Me está pegando bastante Y no quiere que me mate A mi bella Y poderosísima Sonya Así que te vas Para tu casa Mi querido amigo Y solamente queda Kunjin A ver Kunjin Vamos a ver si sale El Brutality Ojalá que salga Vamos Final Brutal Actívate No 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 El Final Brutal Me está dejando mal Por favor Actívate Final Brutal Perfecto Solamente queda uno Solamente queda El otro Kunjin A ver Me voy a cubrir aquí Porque No tengo puesta No me voy a ir O sea es que me voy a ir No me voy a arriesgar Porque tengo baja vida Fuck De todas formas Me desactivó Los Specials Entonces Voy a golpearle un poquito Aquí con casi Le quiero bajar vida Es que le quiero hacer El Brutality Porque el Brutality De Sonia Está muy bonito Pero es que este Kunjin ¿Quién es? Es el Boyutsu No 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 Ese que da una barra de poder Ok Entra Sonia Ahora sí Y quiero matarlo Con el Brutality Es la sexta batalla Todavía no acaba el video Pero quiero matarlo Con un Brutality ¿Sabes? A ver A ver Ya mero me saco el X-Ray A ver Creo que mejor Lo mato con el X-Ray Porque normalmente En mis videos No hay X-Ray Y hay gente Que sí me dice Que pues yo haga el X-Ray Entonces pues aquí está El poderoso X-Ray De Sonia Nada mal Me gusta bastante Muy bien En conclusión Ahora sí es la última batalla En conclusión Si no tienen El Brutality De Sonia Pónganle algo Que le dé Rompebloqueos Su armadura corporal No es armadura corporal Es chaleco militar La armadura corporal Es de casi Pónganle Lo que viene siendo La La carta esta ¿Cómo se llama? El Su chaleco militar Pónganle rompebloqueos Cualquier carta de rompebloqueos Su chaleco militar Y generación de poder Defensa ya va a tener Un montón Con su armadura de hielo Y con toda la vaina ¿Sabes? Entonces pues No hay necesidad tanta De protegerla un montón En cuanto al Team Guerra Fría Yo no lo traje Por lo mismo Porque les quería mostrar A Sonia Pues A fusión X Es que prácticamente El pobrecito Puños llameantes No me hizo nada Con su segunda habilidad Entonces pues Como les dije Para eso sirve El escudo de Sonia Para hacerle frente A Shao Kahn Cartas también Como el Emperador Oscuro Que al inicio De la partida Tienen mucho poder Y pues con Sonia Prácticamente Nos lo pasamos Por los huevos ¿Sabes? Porque pues No nos van a hacer nada Con sus Special Attacks Además Como tenemos La El chaleco corporal Perdón El chaleco militar Y es que lo confundo Con el de Cassie A ver Brutality papá Y a mimir Entonces Pues esa es la recomendación Que igual Si tienen un equipo Que No sea de Guerra Fría Pueden poner a Sonia Ya va a encajar muy bien Recuerden que el escudo Solamente va a durar 8 segundos En personajes Que no sean del Team Guerra Fría Pero aún así A esas cartas Las podemos poner Al inicio de la partida Para que se coman Un Special Attack Y pues ya está En realidad Sonia Es una carta muy buena Tiene drenado con la segunda Es sin duda Su habilidad más importante La primera solamente Mete daño Y ya está ¿Sabes? No aplica ningún otro perjuicio Y recuerden También nos podemos comer Ataques X-Ray Mientras tengamos la armadura Porque también Nos va a reducir ese daño Recuerden que La probabilidad de que se active Con su segunda habilidad Del escudo de hielo Es solo del 60% Hay veces que no se va a activar Pero pues por eso Para eso tenemos el drenado ¿Ok? Y pues nada La verdad es que Es una muy buena carta Un diseño realmente espectacular Es la carta más bella De todo este juego Sin duda Y pues nada Yo lo voy a dejar hasta por aquí Espero que el video Les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!